Vamos a hablar del regreso de Quetzalcóatl, el regreso de Quetzalcóatl a nivel como un evento místico, espiritual, quizás histórico y desde luego un gran libro de Juan Miguel Zunzunegui. El regreso de Quetzalcóatl es tal vez la base de la tradición mitológica mesoamericana, pero también es el eje fundamental de eso a lo que le llamamos la conquista de México. Ya sabes todas estas leyendas de que se confundieron a Cortés con Quetzalcóatl, es mucho más complejo que eso, Motecusoma no confundió a Cortés con Quetzalcóatl, sin embargo sí sabía que de alguna forma Cortés representaba el regreso de Quetzalcóatl. Si nos vamos a la tradición mesoamericana, a ver, tenemos al famosísimo príncipe Seácatl Topilzin Quetzalcóatl, quien habría gobernado Tula en algún momento del siglo X, por ahí de los años 950. Y bueno, esta historia que nos cuenta que mientras Quetzalcóatl gobernó Tula, todo era paz, prosperidad, armonía y abundancia, hasta que entra en conflicto con Tezcatlipoca. Y entonces los sacerdotes de Tezcatlipoca engañan a Quetzalcóatl, le dan pulque, él se embriaga, rompe sus votos de castidad y entonces totalmente avergonzado y derrotado por Tezcatlipoca, por las fuerzas oscuras, por el espejo oscuro de Tezcatlipoca, sale huyendo y llega hasta las costas de oriente donde se prende fuego, en una versión se prende fuego y se convierte en el planeta Venus, en otra versión se sube a una balsa de serpientes y se va por el mar. En ambas versiones promete regresar, ese es el tema. Quetzalcóatl se va y promete volver. Es bien interesante, oye, ¿por qué me cuentas la historia de Quetzalcóatl en la catedral? Bueno, porque la catedral metropolitana de la Ciudad de México se construyó simbólicamente sobre el templo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, el príncipe Seacatl, Topilzin Quetzalcóatl, yo creo que no existió, te explico esa historia en el regreso de Quetzalcóatl. Sin embargo, simbólicamente es una joya porque es el relato crístico mesoamericano. Fíjate qué interesante, si nos vamos bien al oriente, tan al oriente como el hindostán, ahí tenemos a Buda. Buda fue tentado en tres ocasiones por el demonio, el demonio del hindostán llamado Mara, y Buda rechazó las tentaciones de Mara, que básicamente es, te ofrezco el mundo, riquezas y placeres, y el Buda se convirtió en el Buda, en un gran iluminado. Nos vamos al medio oriente y ahí tenemos a Jesús. Jesús fue tentado en tres ocasiones por Satán y también lo rechaza, también le ofrece todo el poder del mundo, todas las riquezas del mundo, y lo rechaza y se convierte en el Cristo. Y con Quetzalcóatl es bien interesante porque es como un Cristo caído, es un Cristo derrotado, porque Quetzalcóatl es tentado por tres brujos de Tezcatlipoca, siempre el mismo número, solo que Quetzalcóatl es engañado, es derrotado, pierde y por eso se va, no termina su misión crística. Sin embargo es bien interesante como el simbolismo de prenderse en fuego. A nivel espiritual es bien bonito porque te dice, si no lo lograste, no pasa nada, préndete fuego y empieza de nuevo, transfórmate y empieza de nuevo. Pero el tema es que Quetzalcóatl, según la tradición, promete volver. Y luego nos adelantamos al siglo XIII, los años 1200, cuando los Mexica hacen su aparición en los valles centrales de Mesoamérica. Los Mexica es un pueblo muy reciente, aparecen en el siglo XIII, invaden, destruyan, conquistan y saquean Mesoamérica, donde el culto a Quetzalcóatl, sin sacrificios humanos, Dios único, es el culto predominante. Y los Mexica destruyen ese culto y lo transforman en el culto a Huitzilopochtli, que tiene el mismo relato mitológico que Quetzalcóatl, solo que exige sangre, exige sacrificio, exige canibalismo ritual. Lo que yo te planteo en el regreso de Quetzalcóatl es que todos estos pueblos nahuas oprimidos por los Mexica le pidieron ayuda a Quetzalcóatl. Y en el año 1519, cuando se esperaba el regreso de Quetzalcóatl, el que se aparece por acá es Hernán Cortés. No digo que Hernán Cortés sea Quetzalcóatl, Hernán Cortés es un mandadero divino. Hernán Cortés nos trajo a la Virgen de Guadalupe y Hernán Cortés nos trajo al Quetzalcóatl europeo. Aquí le decimos también a Quetzalcóatl, yo le llamo el Cristo mesoamericano. En fin, es un tema fascinante, místico, espiritual. Descúbrelo en el regreso de Quetzalcóatl. Gracias por ver el video.